Aquí en este cuarto hay un chorro de historia. Si esta cama hablará. Quiero la bienvenida a Billboard. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en casa tuya. Estamos en un lugar que se llama Luna Líquida, que está en el mero corazón de Puerto Vallarta, México. Es un pueblo hermoso que tuve muchas bonitas experiencias aquí, en esta casa. En esta habitación se nacieron muchas canciones de Maná, desde el primer álbum de Dónde jugarán los niños. Varias canciones desde ese disco. Se hizo toda la música que teníamos, nuestras pequeñas grabadorcitas, lo que había en aquel entonces, algunas eran hasta de casete, pero eran multitracks. Y aquí íbamos armando toda la maqueta. Aquí mismo, o sea, que estaban los cuatro. Sí, aquí estaban los cuatro. Dormíamos ahí por todos lados. Unos tenían que comer cama doble. Y nuestra rutina era todos los días estar aquí, desde muy temprano, tomando café, y luego en las noches tomando vino, tinta. Obviamente. Aquí también hay una historia muy interesante. En este cuarto, fuimos a un party ahí en un antro de esos que acaban muy tarde. Salimos como a las siete de la mañana del lugar. Y ya sabes, el típico mexicano que para bajártela, nos fuimos a una taquería. Mira, pasa una señora, estaba con mis cuates de aquí, me dice uno de ellos, mira, esa señora que va caminando en la calle Fer, ahí en la banqueta, le dice la loca del muelle. Y le digo, ¿por qué le dice la loca del muelle? Dice, porque todos los domingos se viste de blanco, como novia, para esperar a su prometido. Y entonces yo salgo con ella y le pregunto, oiga, ¿usted es la que se viste de blanco y que va al muelle? Dice, sí, sí, sí. Y le digo, ¿y a qué va vestida de blanco? Dice, esperar a mi novio, a mi prometido. Y le digo, ¿y de dónde viene? Dice, del norte, del norte, del norte. ¿Y en qué viene, oiga? En barco. ¿Y cuándo va a venir? Dice, pues mañana, mañana. Porque mañana ya iba a ser domingo. Entonces yo, hijo, le digo, ¿y hace cuánto que no viene? Dice, hace muchos años, pero ahora sí mañana viene, dice. Cuando regreso a casa, aquí a este cuarto, le agarro un lápiz y pongo, ella lo esperó en el muelle hasta que sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y el cabello como la espuma del mar. O sea, blanco, ¿no? Cada que salía por la puerta y entraba, lo veía y decía, tengo que hacer una canción de esa historia. Y cuando yo intenté encontrarla en los tacos, me fui temprano ya sin estar borracho ni nada. Este, la señora ya no la encontraba. Entonces dije, bueno, pues el resto de la historia la tengo que inventar yo. Aquí en este cuarto hay un chorro de historia. Si esta cama hablara... Te voy a decir porque una vez estaba yo con una novia, este, entonces estábamos ya con las velitas y todo... Romanticos. Sí, romanticones. Y entonces, te lo juro que es cierto esto, ¿eh? El techo es de teja. Bueno, era de teja, por ahorita la opción de la madre, pero era de teja, teja. Allá, oímos así, plop, se queda sin móvil y se empieza a mover y era una víbora. Cayó entre ella y yo. O sea, en el centro, ahí, vimos que sacó la lengüita y... ¡Ah! ¿Qué corrimos? Tuve que venir un cuate que supiera de víboras agarrar. Le llevamos las puertas para que no se saliera de aquí y se la llevaron. O sea, imagínate todas las historias que han pasado aquí en este hotel, una líquida. El año pasado tocaste 53 conciertos. Este año vas a tocar seguramente más de 40. Wow, Fer, ¿tú cuando piensas en qué momento de mi vida estoy, en qué momento de tu vida estás? Pues, mira, estoy en un momentazo. Me siento muy bien, muy entero, muy entero de la voz. Tuve problemas hace tres años. Y ahorita estoy muy bien. Lo mismo anímicamente. Sufrí un poquito de crisis anímica. Yo, tuve un poquito de depresión. Pero, por otro lado, me siento muy a todo dar. Y tenemos... Los manás tienen una cosa bien interesante. Una, que seguimos siendo muy buenos amigos. Y la segunda, que no hayamos caído en las garras de las drogas, del alcohol, del ego, que a muchos artistas les pasa, porque la gente no aguanta tantos aplausos encima en un par de hombros. Es que es muy complicado. ¿Y cómo lo manejaron? Hemos sido bendecidos porque somos gente que amamos la música y que amamos lo que nos gusta hacer y lo entregamos con mucho corazón a la gente. Y creo que eso ha sido un buen karma de regreso. Por otro lado, el ascenso de Mana fue lento y tuvimos la oportunidad, pudimos entender de qué se trataba esto y no pasamos de un día a otro del hotel de una estrellas, que pasamos muchas veces en hoteles de una estrellas o durmiendo en una furgoneta, al hotel de cinco estrellas y avión privado. No, no, no. Eso fue muy poco a poquito y seguimos en eso. O sea, yo te puedo decir, Sergio sigue de repente andando en autobús. Sí, sí. Me imagino a Sergio andando en autobús. Porque no hay vuelo de acá acá y se ve en autobús. Y muchas veces también volamos. Yo acabo de estar en, fui a ver a YouTube a Las Vegas y me vine en bueno comercial. Somos bastante, bastante normales. Fer, en todos estos años, ¿cuál es la lección más grande que has aprendido? Toda esta lección que me ha dado el éxito, bueno, el éxito, primero vamos a definir, es poder vivir de lo que te gusta, de lo que haces. Ok, me encanta. Ese es el éxito. Si eres agricultor o eres pianista o trabajas construyendo como arquitecto y diseñas, si tú eres feliz en eso, ya lo armaste. No tienes que ser ni siquiera el superestrella o no. Es así, ¿no? ¿Cómo te ves tú? ¿Como una banda de rock mexicano? ¿No, no? ¿Pero una banda mexicana de rock? Sí, yo creo que por ahí va. Una banda mexicana de rock, rock bop, como le quieran llamar. Alguna vez, algunas bandas, nos quisieron un poquito como despreciar, diciendo que no era rock. A Alex le molestaba cantidad de eso. Sí, te iba a preguntar, te molestaba, claro. Tienen razón, no somos una banda rock. Pero si no, no hubiéramos hecho mariposa traicionera o te lloré un río. Pero somos más allá que una banda rock, porque rompimos las paredes, lo que es el rock and roll, y nos fuimos más lejos. Ese fue un poquito un estigma, pero a mí realmente nunca me importó y nunca nos detuvo a seguir haciendo más experimentos y más fusiones, ¿no? Pero hablemos un poquito del reggaetón. Dijiste que mucho tiene letras que se hacen como muy a la carrera y muy descuidadas. Sí, sobre todo más que la carrera, letras muy violentas y muy repetitivas, a veces incluso con cierta falta de respeto a la mujer. Ese es mi feeling, ¿eh? Yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, se te están acabando los recursos literarios y recurres a ese tipo de letra, pues, para poder sacar tu canción y no más que se tararé y así, ¿no? Pero bueno, el gusto musical es ya de cada quien. A veces digo, bueno, pues qué bueno que hay reggaetón y que Maná suena diferente porque por eso hay algo diferente y la gente a veces busca algo diferente y quiere oír una canción como Te lloro un río, o como Viví sin aire, o como Eres mi religión, o como Rayando el sol, o lo que sea, ¿no? Entonces, está bien. En un mundo es así. Ahora, que a mí no me guste o que me guste un poquito el reggaetón, pues quizá para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny. Y de verdad lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado, este, de los latinos, y eso, pues eso tiene un mérito por un lado, pero no por eso te va a tener que gustar, ¿verdad? Entonces, este, pues cada quien, ¿no? Pues de hecho, una cosa que no sé si la gente sabe de ustedes es que con las giras, el precio de los tiquetes, ustedes lo cap, no puede subir de cierto precio. Sí, los topamos. Eso es otra, es de las cosas que nos gusta. Queremos que la gente tenga accesibilidad a los precios, porque a veces te dan los precios carísimos. Nosotros somos bien accesibles. Entonces, tenemos boletos hasta de 40 dólares, ¿no? 35, como te cuesta un cine si vas, ¿no? Ya si tú quieres pasar una botellita escondida, pues ya es up to you. Pero la verdad, Fer, es que tú, Maná no necesita irse de gira más. Si tú quisieras no volverte a ir de gira, no tendrías que irte de gira. ¿Por qué lo hacen? Siempre lo hemos hecho por puro deporte, por puro gustazo. Seguimos amando salir al escenario, Leila. Seguimos, digo, la gente que nos ha visto lo puede corroborar. Salimos como si México o cualquier país de Latinoamérica estuviera jugando el Mundial contra otro equipo. Cada concierto salimos a darle todo, 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 todo. No dejamos nada en el asador. ¿Tú qué sientes cuando estás ahí parado? Mira, yo todavía, cuando está todavía el telón enfrente de nosotros, me le digo, Sergio, tócame el corazón. Y llega Sergio, tuc, 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 tuc. O sea, todavía, ya después en la primera canción te relajas y se te olvida y te metes al tema del concierto, ¿no? Pero sí sentimos mucha emoción. Y Maná es una banda que le gusta conectar mucho a los fans, mucho. Sería como un quinto Maná, la gente al final, cuando cantan. Y por eso lo seguimos haciendo. Y luego me dicen, oye, que Luis Miguel hace los conciertos bien gordos. Esos, que hagan lo que quieran, nosotros los vamos a hacer más largos porque tenemos un montón de rolas. ¿Por qué le pusieron México lindo y querido? ¿Por qué era importante ese nombre? Pues, tenemos desde que empezó la banda un amor a la cultura mexicana, la alegría que hay. Hay tanta alegría, y lo estaba diciendo también el director Guillermo del Toro, que hasta de la muerte hacemos fiesta. Y cuando una cultura logra hacer fiesta de la muerte y un evento, un ritual así tal como lo hace el mexicano, es que todo lo demás, toda la muerte para abajo ya cualquier cosa puede ser. Tocamos en España este verano. Todo el verano. Todo el verano nos vamos para España y Londres también, por primera vez. Emocionante, ¿no? Sí, es para mí un sueño tocar en Londres. Desde chiquito, yo soñé tocar en Londres. 12 años, 14, que veía a los Beatles, a los Rolling Stones y todos estos, decía, wow, la parte más importante, la música, ¿no? Manas siempre le da la importancia de la música. Disfrutamos enormemente la parte de la isla, que le llamamos más la isla. Sí. Que nos vamos así adentro del público y ponen un escenario en medio del público también para la gente que no tiene para pagar los boletos caros. Pues es como más para atrás y hacemos un poquito más democrático. A mí me encanta este par. Es cierto, sí, porque hay gente que no se puede acercar mucho por el costo del boleto y entonces esa es la manera de planear, ¿no? Y por suerte siempre nos ponemos de acuerdo, las chavas me dicen, oye, ¿cómo andas? Yo ando muy bien, vámonos. ¿Y tú ves el cambio en el público? ¿Ves un público diferente o es el mismo y sencillamente más? A nuestras giras van mucha gente joven, va como mita y mita, pero gente a veces muy, muy joven, o sea, teenagers y te dices, guau, no pensé que íbamos a llegar a este punto después de 25, 30 años. A veces ves al abuelito, al papá y al hijo, ¿sabes? Eso está de pocas, o sea, es un agasajo, ¿no? Poder llegar a tantas generaciones. ¿Qué piensas de la nueva ola de música mexicana? Yo creo que esta nueva corriente tiene música, tiene cosas interesantes, por ejemplo, la manera en que tocan las guitarras y los bajos, cómo la entrelazan, tú que eres músico también. Canta, la verdad. Si tú que eres músico, todo está muy bien puesto y de repente agarran unos compases que no son cuatro cuartos, sino son tres cuartos o dos, le meten creatividad. A mí las letras tampoco me gustan mucho, vemos en un país muy violento cuando echarle más, pero volvemos a lo mismo, los veo auténticos, los veo auténticos a ellos, están haciendo algo de corazón, lo siento más auténtico este movimiento, más que quieran vender, bueno, no están peleados con vender, pero siento que su movimiento es auténtico y que hay cosas buenas en la música, en los arreglos del guitarrón y esa guitarra que tienen, que le hacen como cuatro cuerdas. Hay gente muy talentosa, el mismo Sergio, nuestro guitarrista, me dijo, hay unos cuates que, entonces, pues hay de todo en la huerta del señor, ¿no? ¿Tú qué piensas de Cristian Nodal? Bueno, a mí me gusta, se me hace un tipo muy auténtico, un chico, buen cantante que canta con el corazón, supimos que le gustaba mucho Maná y entonces en este disco de duetos que ya estamos por sacar y terminar que es más enfocada a los mexicanos, este disco invitamos a Nodal, a Cristian y se echó una canción que quedó estupenda, o sea, para mí es de mis favoritas. Entonces, este disco Noches Cantina canta Nodal Los Manás, Te lloré un río y quedó tan bonita la canción porque se le metió un poquito como de instrumentación mexicana, banda y esto, ¿sabes? En una función que hizo el Sergio Ballín, muy interesante junto con Nodal y está muy llegadora la canción, pues este disco ya va a salir y ya, no sé, pasamos de capítulo a otro lado, ¿no? Vamos a empezar a ver si hacemos un disco nuevo o algo. De estudio. De estudio. Bueno, entonces viene el disco de duetos que va a salir este año y después van a empezar a trabajar en un disco nuevo de estudio que ya ha pasado un tiempito. Ya, ya sé. No me regañes, no me presiones. La banda, hemos tenido la gracia, la suerte y porque así lo pedimos desde el principio de sacar los discos cuando ya estuvieran hechos. Pero es menos lana, sí, sí, es menos lana. No es disco por año y ese es un asunto que muchos artistas también hacen. A lo largo de la carrera han sido pocos discos. ¿Cuántos? Pues, ¿cuántos serán? No sé. La otra vez estaba con Chris Martin y le dije, son 10 discos y me dice Chris Martin. No, son 11. Y algún día queremos hacer un dueto con el Chris Martin, sí. ¿Y con quién más podemos esperar un dueto? Ya que me estás diciendo Chris Martin, ahora estoy súper intrigada. ¿Quién más está en tu bucket list? ¿Cómo dicen? No, pues hay muchos que quisiéramos, no vamos a ver, pero qué bien está cantando Bono. Ajá. Qué bruto. Espléndido, ese sería otro que también Bruno Martin me encanta. Hay muchos, Leila. Van a ser canciones nuevas, este disco que venga nuevo. Y no has empezado a hacer nada, Fer, o ya empezaste a escribir? Estamos haciendo. Estamos aquí y nuestro, nuestro vicio es hacer música y meterte. La música es como terapia para el que la hace y para el que la escucha. Para mí, seguir escribiendo y seguir haciendo canciones y grabarlas en mi estudio casero es una terapia buenísima. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.